Ay, qué desgracia tan grande, yo ya soy osar y llorar a su madre Al ver a Cico y su nieto, también su caballo muerto desde sangre Julio salió de su rancho en su camioneta rumbo a Zacatecas Dios los bendiga, hijos míos, bendijo su madre, son cosas muy ciertas Que es bella tan señalada, mentirte de julio a sus familiares Ha muerto Julio Cifuentes, hoy ya en Chaparrosa y en muchos lugares Julio Cifuentes te fuiste, decían sus amigos que lo conocieron Coleando en su buen traballo, apostando en carreras que lo divirtieron Panuco, tierra maciza, donde se venera a San Juan Bautista Ya no quisiste que fuera a tu linda fiesta, adiós San Juanista Ay, qué cortejo tan triste de un padre y un hijo se vio en el poblado Con el morisma de a caballo y bandas de guerra fueron sepultados Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mi padre y mi madre Adiós mi esposa y amiga, que Dios las consuelen y que no sea muy tarde